El personal sanitario de Vigo se ha concentrado este lunes para seguir denunciando la falta de medios para afrontar un hipotético caso de ébola en Galicia. Desde el Meixueiro, recordemos, centro de referencia en nuestro país, personal de la UCI denuncia que apenas cuatro personas han recibido la formación específica anunciada por el Sergas. El hospital no está preparado, diga lo que diga la Consellería de Sanidades, según los profesionales que han unido sus voces al grito de Anamato Dimisión y Todos Somos Teresa. Anamato Dimisión, queremos apoyar con seguridad. Desde que el pasado jueves el Sergas anunciara la intensificación de los cursos de formación, ni un 10% del personal de la UCI aseguran ha pasado por estas charlas que imparten además dos profesionales sin experiencia, lamentan en este tipo de protocolo. En cuanto a material, las deficiencias siguen siendo, aseguran, escandalosas. Los que tenemos de entrenamiento nos dejan la frente al aire, las mascarillas no nos cubren la nariz entera, las calzas no nos cubren ni los pies, nos queda parte de nuestra piel expuesta. Otro problema que tenemos es que no sé si habéis visto las instalaciones en las que se supone que vamos a tratar a este tipo de pacientes tan infectocontagiosos. La verdad es que sería un placer que la vierais porque no hay exclusa de limpio, no hay exclusa de sucio, no hay arco de descontaminación, no tenemos espacio físico para movernos. Molesto, molesto es muy poco, palabras quedan cortas, o sea, más desvergoncería, despropósito, son charlas de 20-25 minutos, incluso no se avisa a todo el personal. Insisten en su disposición a trabajar caso de registrarse algún caso, pero solo cuando las medidas de seguridad estén garantizadas, algo que a día de hoy reiteran en el Hospital Meixoeiro, Hospital Seral y Centros de Atención Primaria no sucede. Gracias por ver el video.